¿Cómo comentarles? Pues con esa intención de que podamos disfrutar de una buena jornada, pues sentirlos a Jopilio y a Jopilio en casa durante el día de hoy. Nada, yo simplemente también agradeceros que estéis aquí. ¿Cómo no? Agradecer al padre de ON, al colector padre de ON, también a la Universidad de Alicante, a las tiendas que se están instalando, así como la asociación de lectores del cómic, a los coleccionistas que están participando y a Terra Mítica, que están premiando a aquellas personas que quieran disfrazarse y participar del concurso de disfraces que hemos organizado. Creo que es una actividad positiva el que estemos intentando fomentar este tipo de actividades de Coneforum y creo que debemos de darle continuidad porque creo que es una actividad positiva para el municipio que engrandece las actividades culturales que podemos estar realizando y que también es bonito de nuevo abrir las puertas del cine de ON para lo que en su momento fue construido y en su vocación, la de Tartina, a un municipio de noventa. Como os digo, aquí fuera tendréis una pequeña representación de algunas tiendas que podréis disfrutar de ellas y también en el Gómez Tortosa hay una exposición de dos coleccionistas, sobre todo en el mundo de Star Wars, que espero que disfrutéis y sean de vuestro agrado. disfrutad de las películas, disfrutad de este maravón de películas y como se dice, que la foto se acompañe.